Estamos con tres invitados de peso, ¿es correcto? Es correcto, mi querido Alfeñique. O sea, quiere decir que yo soy una persona que no tiene mucho peso. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Kraken, tu peor dolor. Correcto. Caballero, ¿cómo está? Me llamo Bad Boy. Bad Boy. Como murciélago, no como malo, ojo. Como té, con té, pero más parece una rata. Cogalas. Claro. Está bien, y tú no eres el Capitán América. Me voy a presentar, yo soy el Rey Grampa. El único. ¿Granpa así como... ¿Como el que me... ¿Como los sobrenos? No, el loto. Mejor lo quiero preguntar. Claro, no sabemos que es el loto. Chicos, muchos éxitos, que les vayan muy bien. Estamos con ustedes. Suerte, suerte. Sí, por allá. Por allá, por allá. Menos almuerzos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kraken. Kraken. ¿Tu nombre artístico o tu nombre de nombre? Es mi nombre de lucha. Ah, tu nombre de lucha. Qué bueno. Dime, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a pelear? ¿Van a luchar? El día de hoy vamos a hacer una demostración de lucha libre de espectáculo. A ver, quiero ver. Pero antes de empezar, quiero recordarle a todos los que nos están mirando, que no intenten nada de lo que vamos a realizar, porque lo que hacemos tiene años de entrenamiento. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no vas a hacer eso No vas a hacer eso Pedazo de salvaje No lo vas a hacer No lo vas a hacer Adolfo Aguilar No lo vas a hacer No Las mesas están caras Pobrecilla Qué cruel que eres Acabamos de ver Una representación De cómo se están llevando Los candidatos a la alcaldía de Lima Solo unas cuantas semanas Así viene la cosa Rompiendo los paneles, ¿no? Los he alucinado Con estas grandes luchas que hay Y deberían, ustedes, creo que Diseñar el número Acustarlo hacia el humor Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí también es un sí De verdad que son tres locos Pero... Claro, bienvenidos a Berú Tiene Talento Gracias Luego Orden Extrema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video